Una vez alguien me dijo Tú serás alguien distinto Verás al mundo con otros ojos Tembras un enorme corazón rojo Distinto a los demás Distinto por demás Diferente a lo elocuente Diferente en la mente Serás el tiempo mismo Dará batalla al enemigo Bailarás sobre las tazas Amarás a quien te abraza Pero tal vez Todo eso No sea cierto Y sea solo un insecto Un insecto Pero tal vez eso no sea Del todo malo Porque los insectos Son extraordinarios Las hormigas son los hércules de la realidad Las mariposas son la hermosura exponencial Las orugas demuestran que lento se puede llegar igual Los demás que se puede ser grande Sin resaltar Distinto a los demás Distinto por demás Diferente a lo elocuente Diferente en la mente Diferente en la mente Serás el tiempo mismo Darás batalla al enemigo Bailarás sobre las trazas Amarás a quien te abraza Pero tal vez Todo eso Eso no sea cierto Y sea solo Un insecto Un insecto Pero tal vez Eso no sea Del todo Malo Porque los insectos Son Extraordinarios Las hormigas son los hércules de la realidad Las mariposas son la hermosura exponencial Las orugas demuestran que lento se puede llegar igual Los demás que se puede ser grande ante la adversidad Si te llaman insecto Siéntete orgulloso Siéntete poderoso Si te llaman insecto Si te llaman insecto Siéntete orgulloso Siéntete poderoso Si te llaman insecto Siéntete orgulloso, siéntete poderoso Dígale, espérate en el rostro Sé un insecto, sé un insecto, sé un insecto Dígale, espérate en el rostro Sé un insecto, sé un insecto, sé un insecto Dígale, espérate en el rostro